Es fichado para ustedes, le hago para ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, con todo nuestro plato y lo hemos querido. Pero lo importante es que ustedes se inviertan a través de la internet, a través de la chiquibundo y también a través de lo que ahora ven en vivo. ¿Cómo está el programa Chiquibundo? ¿Cómo está el programa Chiquibundo? Ah, también pueden seguir a Chiquibundo, los que tienen cable más, por el HTV Canal 3. Todos los amos a partir de las 9 de la noche. ¿Vieron? Programa oficial. Y lo buscan en el instituto de realizar el programa Chiquibundo. Sí, que también está con nosotros el programa. Chiquibundo. Seguimos en la última parte, tenemos un regalo especial. ¿Para qué? Un regalo nunca antes regalado. Ya saben. Un regalo nunca regalado. Un premio sorpresa, se van a quedar boca abiertos. ¿No es boca abierta? No, no, vamos, vamos. Ella no se arreglará, no. No, ahí es parte. Javier, Javier, Javier. No, yo para que... Javier. ¿Ah, sí, quién está? ¿Te parece? Ahí está, me está diciendo que el primo chino. ¿El primo chino? ¿El primo chino? ¿El chino? ¿El chino sí fue? ¿Le gustó el chino? Le mando una saluda, pero dice que le colabore y le deposite para que pueda abrir su chifa. Si no pones cuenta, es el 237... ¿Me doy? No, 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 no. Acá no. No, no. Después se le damos. Ok, ok. ¿Sabes qué? Sorrida, te quiero preguntar algo. A ver. Yo sé que a ti muchos chicos le han invitado a salir. Supongo que no hay quien le han salido a salir a sorrida. Quiero saber, ¿seguna vez tan invitado? Higadito Frito. ¡Oh, qué rico! ¿Quién te ha invitado a vivir alguna vez? Tu mollegita. A ver. Tu mollegas así, ¿no? Claro. ¡Tú! ¡Qué molliente! A ver, tu quinoa. ¡Claro! ¡Es muy rico! Pero ¿sabes qué? Hay algunas mujeres, porque acá el conjunto va a ser puras mujeres. No le gusta. Pura mujeres, camallón. Así que aquí hay muchas mujeres que uno le invita, no sé, un pan de pollo, una quinoa. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ah, gracias! Le metas, le metas, no sé, le metas un, en una carretilla, alita fruta y no quiere. ¿Está volando conmigo, tomando comida? ¡Quieres zapatos! No quiere. Quieren zapatos. Acá en Plaza del Norte. A Chely, pues, si nos ha llamado para comer siempre, ¿no? Quieren sacar a parte de comida, que es muy rico. Pero hay mujeres que cuando uno le invita porque no tiene plata, que la gente no trabaja, no, no. Pero cuando uno le invita, ¡ay, joder! ¡Ay, ay, 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 estamos haciendo un trabajo, trabaja, 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 trabaja. Pero, ¿sabes qué? Hay gente, hay mujeres, me dasculia. A ver, a ver. Hay mujeres... ¡No! Que no quieren pacharaquear. ¡No quieren pacharaquear! No quieren. Y para esas, hay muchas chicas, hay muchas. A mí me pasó. Esto es una historia verídica. Esto es una historia verídica. Me está en la letra, dije, nunca no. en el caso de la vida real hazmela lo que caeamos en los pachalagos lo que caeamos en los pachalagos esta canción a Gaby del 17 de sauna que era Bucano de su casa lo estaba buscando mi hijo quería venir un saludo a Bucano porque está en clases muchas gracias un saludo para a esas chicas que no quieren pachalagiarse dicen lanza la nariz nadie puede conquistarte no quieren pachalagiarse un pachalagio le tindré un beso de soya le ofrecieron ella no quiere pachalagiarse no quieren pachalagiarse dice que no toma soya pero que pasa que el milagro y por eso se queda controlando quiere pachalagiarse no se 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 pachalagiarse y que nunca tiene ganas por azar sufro de tirolo tranquilo no le atores no tiene corazón solo queda chicharrón un pomedín galino champa y nita de colores no hay nada que me guste si quieres un niño me va a fumar y toma dasi me compro a ti me tujo con su roguay y la verdad no se pachalagiarse si lo pachalagiarse no se pachalagiarse me duele que espoño vendi en dos y me nubes y yo lo pinta de semana porque no hay independencia lo capias sin la inteligencia y lo dejas sin licencia voy a darle una coima en estado de emergencia ¡Vamos! ¡Vamos! Mala un de tu dije mala ganancia, paga lo que sea y es una mala chancha, como mi pelinero se dedica a la ganancia, si va bien compre machín mientras vamos en mi financia, respeto comer concha, me despierto desde el coche, dice que voy a sentir que solo estaré en la noche. Se ha rotado con un carbo en su cuerpo, que me mantienen despierto, la penalidad es un coche, es pecado el latino no sabe, te llevan a ganar, no está encerrado porque el большое es grave, la penalidad de cuando van a ganar, es pecado el latino no sabe, te llevan a ganar, no te están encerrado porque el polio es grave, ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a subir 4 mujeres que yo estoy bien empiladas, pero antes, antes que me vaya, de verdad, quiero agradecer a todos los pacharacos que han venido a apoyarme en este evento, ahora nunca me había imaginado que yo había venido a tantas personas, a todo el equipo de otras producciones, a Ángelo, a Yoshinú, a Diego, a Piedra, a todo el equipo, de verdad, yo me siento muy contento, y no sé si mi papá está por acá, la verdad no sé si han venido, porque se les hizo tarde, la verdad me emociona porque esto de YouTube, uy qué bonito, qué bonito, esto de YouTube de verdad trae cosas buenas, pero también trae cosas malas, los haters, la gente que te quiere, la gente que te quiere ver caer, la gente que te quiere ver caer, quiero agradecer a mis padres por todo el apoyo, papá si estás por ahí, ahí está mi papá, no está, igual, y también quiero agradecer a una persona muy especial en mi vida, no, sí, no, yo soy, yo soy, no, me hace disculpado porque esta persona, a pesar de lo que conlleva ser YouTuber, la verdad que esta persona ha estado en cada paso, en cada caída, en cada, en cada, en cada paso que hay acá en el evento, ella estaba en cada paso, ¿sabes qué? Carlos, tienes que regalar buenas cosas, que te ayude en esto, y la verdad, ahí está, ahí es Karina, mi novia, es la persona que yo amo, y la que me apoya, es la persona que entiende este trabajo, que hay gente que de verdad me apoya, hay gente que no, y yo sé que a veces, a mí, dígame lo que quieras, a ver chicos, a veces como te quedas con chavos, a la cual tienes un suspiro, de amor, a ver, a la una, a dos, a la tres, y bueno, solamente voy a acabar con eso, de verdad Karina, muchas gracias por todo tu apoyo, de verdad, siempre voy a estar en la vida contigo, todo el apoyo que me das, ¡Besos! 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 ¡Ajúste el liderano, en los pasaratos! Creo que sí, porque hubo un momento en que me dije, de verdad, esto no va a pagar, no va a venir gente, creo que canceló el evento. Y ella fue la única amiga, ¿sabes qué? Así vengan 10 personas, tú a este evento, yo te voy a estudiar en todo. Y de verdad, muchas gracias. Esta gente dice, me va a acelerar, besito a tu mamá. Ay, me casi me pongo de grancho.